Continuamos donde lo habíamos dejado. Cada vez que he conectado a un amigo, así podéis ir fichándolos. Sabiendo que soy Nyx y tal. Aquí está tu amigo Grey Wharton. Tú te preocupes mucho, joven joven. ¿Tú? ¿Estás vivo? ¡Dios mío, estoy calvo! Ah no, que ya estaba así. Oh, esto no parece real. Si fuera de la madre de Morrigan, estaríamos muertos encima de esa torre. No hablas de mí como si no estés presente, hombre. No quiero decir... Pero ¿qué nos llamamos a ti? ¿Tú nunca nos llamaste a ti? El nombre es un privilegio. Los chastados llamanme Flemeth. Me llamaron Flemeth. ¿Tú? Flemeth? ¿Legendos? Davarth es correcto. Tú eres la guía de los verdes, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Sé un poco de Patrick, y ha servido a ti ambos, ¿verdad? No. La parte más grande de la guardia ha cambiado. Estamos muy seguros para ahora. El viejo Flemeth sabe una cosa o dos sobre esconder. Y, sobre todo, ocultar una pedaza de caja. Estas cosas te noticen a eventualmente. Si sabes lo que es bueno para ti, supongo que lo deberías. Tenemos que traer Loghain a la juventud. ¿Por qué lo haría? Ahora, eso es una pregunta muy buena. Los espíritas de los hombres mantiene la luz más oscura que cualquier persona maldita. Tal vez que él crea que la luz es un ejército que puede manejar. Tal vez que él no veía que el maldito detrás de él es la verdad. Así es. ¿Por qué? Ésta la luz de la luz. De todos los gréy mercados en el Ferelden son todavía de perdaremos. ¿Para la luz? Yo no me ilo. Todos mis hijos. Salud a todos los que te. Por el amor de la Mácardia, no se volverá a mi ahora. ¿Verditas ahí? ¿Por qué es lo que tienes? ¿Quién siniería? y tenemos que hacer algo no dejar que sus muertes pero no puedo hacer nada de mi propia pero no puedo hacer nada de mi propia Kaelin ya les sumonó ellos llegan si pueden pero espero que Loghain ya se ve Loghain ya se ve Loghain que se vinter imperium a slumber en prisons deep beneath the surface an archdemon is an old god awakened and tainted by darkspawn believe that or not history says it's a fearsome and immortal thing and only fools ignore history I am just an old woman who lives in the wilds I know nothing of blights and darkspawn whatever Loghain's insanity he obviously thinks the darkspawn are a minor threat we must warn everyone this isn't the case and we will be here unless you think to convince this that Loghain will be defeated just between his own king and our king that you want to do with Ostegar here is the first to call for his execution I suppose I'm not a man I'm not a man I'm not a man but he was Kaelin's uncle I know him he's a good man respected in the landsmeath of course we could go to Redcliffe and appeal to him for help of course the treaties please Grey Wardens can demand aid from dwarves elves mages and other places they're obligated to help us during a blight I may be old but dwarves elves mages this Arl Eamon and who knows what else this sounds like an army to me so can we do this? go to Redcliffe and these other places and build an army yes of course so you are set then ready to be Grey Wardens no no thank you you are the Grey Wardens here not I now if we do there is yet another thing I can offer you the stew is bubbling mother dear shall we have two guests for the eve or none the Grey Wardens are leaving shortly girl and you will be joining them such a shame what? what? you heard me girl the last time I looked you had ears have I no say in this? you have been pushing to get out of the wilds for years here is your chance as for you Wardens consider this repayment for your life not to look a gift horse in the mouth not to look a gift horse in the mouth but won't this add to our problems out of the wilds she's an apostate if you do not wish help from us illegal mages young man perhaps I should have left you on that tower point taken mother this is not how I wanted this I'm not even ready you must be ready alone these two must unite Ferelden against the dark spawn they need you without you they will surely fail and all will perish under the blight even I I understand and you Wardens do you understand I give you that which I value above all in this world I do this because you must succeed allow me to get my things if you please yes yes I am at your disposal Grey Wardens I suggest a village north of the wilds as our first destination it is not far and you will find much you need there or if you prefer I shall simply be your silent guide the choice is yours ha ha you will regret saying that dear sweet mother you are so kind to cast me out like this how fondly I shall remember this moment well I always said if you want something done do it yourself or hear about it for a decade or two afterwards I just do you really want to take her along because her mother says so I guess you're right the Grey Wardens have always taken allies where they could find them I am so pleased to have your approval farewell mother do not forget the stew on the fire I would hate to return to a burned down hut oh it is far more likely you will return to see this entire area along with my hut swallowed up by the blight I all I meant was yes I know you will try to have fun oh 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 yeah tenemos cuatro personajes y todas las misiones principales abiertas ahora primero vamos a ir a una pequeña ciudad y Y después de eso ya podemos elegir uno de los destinos a donde ir. El Lothelin será nuestra primera parada. Ahora nada más a empezar nos van a atacar unos bandidos. Se puede negociar con ellos pero es más bonito matarlos. Denerim es la capital de Ferdinand. Y espero que cada uno de ustedes suba a estos hombres. Debemos reconstruir lo que fue perdido en Ostergaard muy rápido. Hay aquellos que tomarían cuenta de nuestro estado malvado si los dejamos. Debemos derrotar esta incursión de Darkspawn, pero debemos hacerlo sensibilmente y sin desesperación. Tu Lordship, si puedo hablar. Tú has declarado a ti como regenta de Queen Anora. Y decimos que debemos reunir bajo tu bannera para nuestro propio bien. Pero lo que del ejército perdido en Ostergaard? Tu desplazamiento fue más... fortuitoso. Es una alegación grave. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar la independencia de la independencia de Ferelden. No he asegurado mi responsabilidad en el trono. Y ni siquiera de ustedes. El Banorn no te va a bajar simplemente porque lo demandas. No entiendes esto. No voy a ponerle ningún peligro a esta nación. Y tú... 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 Con todos los buenos amigos ladrones. Yo creo que el bonito es el líder. Eh... No se ve mucho como sus madres, ¿sabes? Quizás deberíamos ser el maldito. ¡Hola, viajantes! Hola, viajantes. Preguntando a esos que fríos en la Darkspawn, supongo. Son tíos para llegar a nuestro camino. Yo digo, enseñarles una lección. ¿Esa es el modo de fríos a alguien? Un simple 10 de silvete y estás libre de seguir. Eh... no. ¿Puedes no ser un caraván tan bien guardado? Un gran caraván... ¡Vamos con el pecado! ¡Vamos! ¡Vamos con tu camino! Tenemos trabajo que hacer. ¡Por supuesto! Sí. ¡Pensando lo mejor, creo que voy a matarte! ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que tu caraván no viene de todo. Quizás... Quizás... Quizás solo se ha hecho. ¡Vamos con el pecado! ¡Vamos con el pecado! ¡Vamos con el pecado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a tu cortes, entonces! Esas son las reglas. Bueno, esto no va a nada. Vamos a terminar esto, gentes. No estamos aquí. No estamos aquí. No estamos aquí. ¡Ah! ¡Ahora que rindes, eh! Bueno, lo que daremos al bandido alegre, lo veremos en el siguiente momento.